Bienvenidos a una nueva reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura, vuestro canal de cine en YouTube. Hoy os voy a hablar de uno de mis libros favoritos, uno de los libros que más me ha marcado. Diré como anécdota personal y te recuerdo que lo leí cuando mis compañeros se fueron de viaje a Grecia, porque no pude por cuestiones económicas. Entonces, pues la noticia evidentemente me lo dio porque se iba casi toda la clase, salvo un par, literalmente otra persona y yo. Y entonces, el día en el que ellos se iban, recuerdo que yo fui a la casa del libro y me compré en esta edición de bolsillo los cuentos de Borges, de Jorge Luis Borges. Y evidentemente me los devoré esa semana que ellos se iban y luego los he releído muchas veces. Había leído ya varios libros de Borges antes, en ediciones sueltas, por secciones, en la LED. Y la verdad es que creo que salí ganando, la historia universal de la infamia y demás. Pero creo que salí ganando porque, bueno, recuerdo un viaje mucho más interesante que el que pudieron hacer ellos, los cuentos de Jorge Luis Borges. Algunos de ellos se cuentan entre mis favoritos, por ejemplo, El inmortal. Es un gran cuento y que precisamente, y con esto ya comienzo la reseña, es uno de los rasgos de la posmodernidad. Que es la reconstrucción del pasado, o volver a contar el pasado, o acabar con el relato histórico del pasado a través de un relato literario, que es lo que hace Borges en El inmortal. Borges es el que hace nacer a la posmodernidad literaria, a pesar de que se diga que nace con William Gaddis y sus dos reconocimientos. En realidad nace con Borges en los años 50, un poquito antes de que Gaddis saque los reconocimientos. Y es curioso porque, al menos según mi perspectiva, la posmodernidad es un movimiento puramente anglosajón que tiene la curiosidad de que nace y muere en español, en lengua española. Porque nace con un autor argentino, que es Borges, y muere, según mi punto de vista, aunque quizás me equivoque, con un autor argentino que es Rodrigo Pesán, cuyos libros tengo aquí, cuyo libro fundamental, que para mí es el que pone punto final a la posmodernidad en literatura, que es la parte B. La parte inventada, la parte soñada, y la parte recordada, los que ya dediqué a este tríptico, que en realidad es solo una obra, en tres partes, sin tríptico, como los de la pintura, ya le dediqué un análisis en otro vídeo de nuestro canal. Y, como digo, para mí la posmodernidad nace con Borges. ¿Qué es esto de la posmodernidad literaria? Bueno, pues es un movimiento literario que tiene autores casi todos en América, porque Borges es, por supuesto, americano, sudamericano, en este caso, autores norteamericanos, como Gadis, al que ya he citado, como Barth, como Pinchon, como Foster Wallace, como Coober, como Gass o como Volman. Pero también los tiene en Europa, como Italo Calvino, quien, por cierto, era de formación científica, que es otro de los rasgos de la posmodernidad. Poner a la ciencia en un primer lugar y utilizar el lenguaje de la ciencia, los conocimientos de la ciencia, sobre todo los saberes del siglo XX, tan importantes sobre espacio, sobre tiempo, sobre materia, al servicio de la literatura y la literatura al servicio de estos conocimientos. Que frente a otros movimientos, como la modernidad que le daban la espalda, pues la posmodernidad se sumerge en esos conocimientos. También intenta reconciliar el mundo de la naturaleza, es decir, del mundo del que proviene el ser humano, del que venimos, con el mundo de la tecnología, que es el mundo al que vamos. Y para esto también Borges es fundamental, porque es un poco el primero que lo hace. Y por último, hay algo que no se suele citar tanto, bueno, por último no, porque también está la referencialidad. Borges, como se sabe, está todo el día citando, algunas de esas citas se las inventa, otras son de los autores, porque era alguien con una cultura apabullante, que sabía varias lenguas, etc. Tiene una serie de autores de cabecera, también siempre está citando obras como La Odisea, etc. Es decir, siempre vuelve a los principios de la literatura. Pues Borges, precisamente, aparte de todo esto, tiene un punto central que muchas veces se pasa por alto, tanto en el análisis de su obra como en el análisis de la posmodernidad, que sin embargo para mí es central, que es la ironía. Borges es muy irónico, para mí es el autor más irónico de la literatura universal, yo también me considero una persona irónica, pero bueno, eso es subjetivo. Y creo que la propia posmodernidad literaria está marcada por la ironía e incluso su época histórica. Hay que tener en cuenta que es el movimiento literario principal de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, y por lo tanto viene de una devastación total y digamos que era necesaria esa ironía para poder sobrevivir a ese mundo devastado moralmente, filosóficamente, etc. Eso, digamos, desde un punto de vista literario. Ahora vamos a dar un salto, todo a propósito de un libro que ha salido recientemente y que yo no he podido leer, pero que estoy deseando leer, que es El silencio de Don de Lillo. Don de Lillo es precisamente también uno de los grandes autores de la posmodernidad norteamericana, aunque tiene algunas diferencias, pero es un autor esencialmente posmoderno, y su novela, Silencio, que ya digo que no he leído, pero que sé que trata de un apagón, de una especulación sobre un apagón mundial y varios personajes que viven en torno a ese apagón. Es decir, ese apagón, pues que sería que de pronto todos los mecanismos tecnológicos eléctricos que tenemos a nuestro alrededor se desactivarían y entonces habría un cataclismo. ¿Y por qué me llama la atención este libro que, como digo, estoy deseando leer? Porque no es el que vengo a reseñar. El que vengo a reseñar son los cuentos de voces. Pues porque, de alguna forma, la posmodernidad va pareja de nuestro momento histórico. Es un momento histórico marcado por tres momentos, desde mi punto de vista. El primer momento, que sería el 11-S, porque es el cierre definitivo del mundo anterior. Es decir, el 11 de septiembre de 2001, con los atentados terroristas sobre por los dos. Que, por ejemplo, ha escrito Gómez de Liani, en su libro La mentira social, o Agustín Fernández Mayo, en Nocilla, en su proyecto Nocilla, o Juan Francisco Ferré en Providence. Han teorizado bastante y, de una forma, a mi opinión, bastante acertada. Y, además, en español, por no citarados internacionales, como Glucksmann, etcétera. Bueno, pues, en el 2001 se cierra el mundo anterior. También esto lo dice, por ejemplo, Gabriel Albiad. Ese mundo anterior queda cerrado y se ha renovado un mundo de capitalismo salvaje. Un mundo más enfocado hacia Rusia y hacia China. Un mundo totalmente construido en red, hipertecnificado, basado en la tecnología. Y es el mundo, digamos, que desde el intervalo que cubre el 11 de septiembre de 2001 hasta el intervalo que empieza en febrero, marzo de 2019, en ese intervalo es cuando empieza a desarrollarse y es con la llegada del coronavirus. Es decir, el momento que estamos viviendo ahora, cuando empieza de verdad. Es decir, ha sido ahora, en el 2019, ya 2020, cuando ha empezado... Bueno, he dicho 2019, pero quería decir 2020, ya no entiendo. Ha sido en 2020 cuando ha empezado, de verdad, el siglo XXI. Todo lo anterior ha sido un prólogo, un prólogo entre el fin del siglo XX, el siglo XX que tampoco empezó en 1899 o en 1900, sino que cuando realmente empezó fue en 1914. Ahí es cuando empieza, con la Revolución Rusa, con la Primera Guerra Mundial, ahí es cuando empieza el siglo XX, de la misma forma que cuando termina, es el 11 de septiembre de 2001. Y el siglo XXI, después de ese intervalo, entre 2001 y 2020, arranca ahora con el coronavirus, ya estamos viendo en qué consiste este siglo y el futuro, sin duda alguna, durará hasta que llegue este apagón que ya ha sabido prever Don De Lidia, aunque no será el último que lo prevea. También JJ Bram hizo una serie, pero no creo que fuera por un lado tan reflexivo y tan intelectual como por los que suele caminar Don De Lidia. Y, bueno, pues ya queda por decir eso, ¿no? Primero constatar esos tres momentos, del momento que es el pasado, 2001, el momento que es el presente, que es el coronavirus, el momento que será el futuro, el fin de nuestra era recién empezada, que será el apagón, que puede llegar mañana, puede llegar dentro de 100 o 200 años. Bueno, depende, no sé si lo veremos o si no, tampoco es que yo tenga muchas ganas de ver ese cataclismo, pero puesto saberlo, pues mejor en primera fila y con palomita. Y para entender el relato paralelo a este relato histórico, hay que entender la postmodernidad, que es una corriente literaria, nace en los años 50, segunda mitad del siglo XX, se potencian los 60, 70, 80, 90, y que acaban en torno a los años 2000, y que para mí termina de estar cerrado con esa trilogía, con este tríptico, la parte de Rodrigo Gésar. Y por eso, pues esa curiosidad de que, aunque es un movimiento literario especialmente anglosajón, con los autores que ya ha citado, Cadiz, Barth, Finchon, Foster Wallace, Hoover, Gass, Vollmann, el propio don de Lillo, y autores europeos como Ítalo Calvino, también excelentes, pero que empieza con los cuentos de Jorge Luis Borges. Y de hecho, todo lo que yo he podido contar en este vídeo, y todo lo que se me ha quedado fuera, pues ya estaba en los libros de Borges, es decir, nada de esto lo ha dejado de perder Borges. La única pena, y es un poco lo elegíaco de este vídeo, es que sí que percibo, tanto en los jóvenes como en los jóvenes de mi edad, quiero decir, como en los que vienen después, y también en los medios de comunicación, en el propio arte, tanto en la literatura como en el cine, es una pérdida de la ironía. Y es una pena porque es uno de los estandartes de Borges, es precisamente la ironía, es una de las grandes armas de Borges, una de sus grandes cualidades, y entonces es una pena que se esté perdiendo, porque es como decir, primero perder el mayor mecanismo de resistencia a la censura, porque los censores muchas veces tienen dificultades con la ironía, a menos de que, claro, se las pongas en cursivas, o entre comillas, como se hace muchas veces, o pongas entre paréntesis broma o ironía, cosa que nunca se debe hacer, la ironía es ironía y ya está. Primero por eso, segundo porque también es una pérdida de inteligencia, la ironía es un recurso de la inteligencia, un tonto no puede hacer ironía, por eso no verán que los políticos hagan muchas ironías, y en tercer lugar es una pena porque es un recurso literario, y la prueba de ello es precisamente que Borges, que es uno de los autores fundamentales del siglo XX, uno de los autores fundamentales en lengua española, aquel con el que nace la postmodernidad, es muy irónico. Como muy irónico es Rodrigo César, que por eso en estos tres libros muestra tal desencanto con el mundo en el que vive, y precisamente lo hace muchas veces valiéndose de la ironía, que no solo es un arma, no solo es un arma, sino que también es un consuelo. Y la verdad que viendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, si algo queda claro es que vamos a necesitar ironía, porque andamos muy escasos de consuelo. Así que para que se consuelen les recomiendo a Borges, y les recomiendo también a César ya de paso. Espero que les haya interesado la reseña, si es así, por favor suscríbanse, denle a mi gusta, y nos vemos próximamente en más reseñas, en más vídeos. Un abrazo y hasta pronto.